¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que voy a explicar cómo descargar el famoso emulador MAME. ¡Comencemos! Bueno, para el que se acuerde, que habrá algunos que se acuerden desde el principio del canal, sobre un vídeo de cómo instalar este emulador. Bueno, aparte de que el vídeo se ha quedado antiguo, me di cuenta luego, cuando cambié de ordenador, que ese link de descarga no funcionaba, ¿vale? Intenté arreglarlo, pero no funcionaba. Y yo lo había eliminado de la anterior especie, así que estuve un tiempo sin poder usarlo. Pero bueno, hoy os traigo de nuevo ya una forma 100% eficaz de descargarlo, completito y todo. Para el que no lo sepa, MAME son las siglas de Multiple Arcade Machine Emulator. Creo que lo he dicho bien ahora. Que básicamente es un emulador con juegos antiguos en general. De los 80, los 90, incluso de los 1000 y pico. Hay algunos arcades bastante modernos. Pero bueno, no me enrollo más. Bueno, lo primero tenéis que iros a la página oficial de MAME, mamedev.org, que os la dejaré en la descripción. Y descargar el MAME, claramente. Bueno, en teoría funciona, el pack que os he dejado con las ROMs, funciona con las versiones modernas. Pero, pues no funcionará, recomiendo que os descarguéis la versión 0.185. Pues bueno, no puedo descargar la 0.185. Si queréis usar esa, tengo el instalador y os dejaré el link para descargarlo. Pero, en teoría podéis utilizar la 0.199. Podéis probarlo sin ningún problema. Pues bueno, una vez lo hemos descargado, nos dejaré este pequeño archivo. Es el 0.185. Que por cierto, tenéis que crear una carpeta para que os guarde todo. Yo la tengo por aquí, la he llamado MAME, así de simple. Pues bueno, y aquí pulsando los tres puntitos, tenéis que iros a la carpeta que habéis creado. Aceptar. Vale. Luego le daréis a Strike y se os instalaría. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Y bueno, una vez instalado, luego os tendréis que ir al link de descarga de MediaFallers que os he dejado en la descripción con el paquete de las ROMs. Vale. Os le daréis a descargar y os dejará, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. El pack de MAME que os he dejado con las ROMs. Pues bueno, extraéis estas tres carpetas. Espera un poquillo, que esto no tarda nada. Bueno, una vez extraídos, dejaré estos tres archivos. A los que les vamos a dar copiar o cortar, si preferís. Y nos vamos a la carpeta, en donde hemos extraído el MAME. Y le damos a pegar. A lo mejor os sale que ya existe, no pasa nada, le deis a reemplazar y ya. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Y bueno, pues ya, teóricamente, tendréis el MAME. Os he dejado un pack de ROMs, pero no... Para el que no sepa las ROMs son los juegos, que se me olvidó decirlo. Pero no están todos los juegos, ¿vale? No están todos los juegos existentes, y eso sería una locura. Si queréis descargar más, os dejo esta página en la descripción. Aunque hay muchas más que podéis buscar por vuestra cuenta. En la que podéis descargar varias ROMs. Varias del mismo juego, además. Que os voy a explicar un poquillo cómo se hace. Bueno, podemos buscarlo por letras. Por ejemplo, voy a empezar por la A. Así de simple. Hay muchos juegos. Vamos a este... Lo estoy mirando de... Ah, vale, vale. Yo... No sé qué juego es. Bueno. Normalmente os va a salir solo un link, ¿vale? Solo un link de descarga para descargar el comprimido. Que el comprimido, una vez lo descarguéis, tendréis que copiarlo aquí, ¿vale? Aquí, lo tenéis en la carpeta de descargas, le dais copiar o cortar, como prefiráis. Y lo pegáis aquí. En la carpeta ROMs, que antes hemos copiado. Pero otras veces... ¿Veis aquí donde pone other extras? Este caso no lo tiene, pero... Otras veces va a decir de descargar algo llamado CHD. El CHD es una especie de memoria que tenía en las arcades en ese momento. Bueno. ¿Qué hace con el CHD cuando lo descarguéis? Pues bueno. Otra cosa. No le cambies... A las ROMs, no les cambies el nombre. O bueno. Os descargáis el CHD con la ROM. Y copiáis el nombre de la ROM. ¿Vale? Aquí... Cambiar nombre. Le dais copiar. Y creáis una carpeta con ese nombre. Aquí ya hay unas cuantas. Y dentro de la carpeta es donde tenéis que pegar el CHD. ¿Veis aquí? CHD. Pues bueno. Una vez explicado esto, ya pasamos a abrir el MAME. Este es el inicio de la aplicación, aunque yo lo tengo en la barra de herramientas. Y en el secretario, ¿cómo no? Vale. Ya he iniciado. Por defecto, os va a salir en inglés. ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionar esto? O sea... Os saldrá aquí, configure options. Teóricamente, aquí debería... A ver, en español le es personal interface. Pero en inglés es personalice... Uy, creo que era. Bueno, doble click. Y aquí, en idioma, seleccionéis el vuestro. Así de simple. Luego escape. Bueno. Doble click para seleccionarlo. Volver al menú anterior. Aunque os saldrá en inglés todavía. Y para esto, para guardar la configuración que hayáis hecho, tenéis que darle claramente a guardar configuración. O sea, voy a dar la configuración y vuelvo al menú anterior. Pegáis el fogonazo, pues... Por eso. Luego, tenéis más opciones. Podéis... A ver... Bueno. Podéis hacer varios ajustes. Podéis colocarlo en ventana completa o en modo ventana. Dependiendo de lo que prefiráis. Y bueno, vamos a probar algún juego. Os he incluido los juegos que ya mostré en el anterior. No todos. Los que mostré jugando. En este caso no voy a enseñaros ninguna partida. ¿Vale? Pero a ver, por ejemplo, el centipede de Revision 3. No es conocido. Bueno. Aquí le tenéis que dar a cualquier tecla. Yo solo utilizaré el Enter. Lo tenéis aquí. Bueno, los controles son prácticamente iguales. Metéis manera con el 5. Y para iniciar un jugador es con el 1 y con el 2 es con el 2, claramente. Pero a la hora de moverse, ¿vale? Que no es todo igual. A ver. Con la pepa usamos la máquina. Y con tabular nos vamos a la configuración de esta máquina. A ver. Entrada de esta máquina. Aquí tenéis todos los controles. Si os viene, por ejemplo, aquí en el centipede que hay que disparar. Si os viene... Si os viene por defecto para disparar con el ratón. Vais a poder hacerlo. Pero yo por lo menos no he conseguido cambiar la configuración de disparo al ratón. Si no estaba antes. De todas maneras, no pasa nada porque en estos juegos no hace falta usar el ratón. ¿Vale? Os movéis con las teclas que vosotros seleccionéis. Yo en mi caso es WSD. Y luego podéis configurar otra tecla. En mi caso es suprimir para poder disparar. Bueno. Hay más cosas que podéis configurar. Podéis ponerla en pantalla completa, pero eso os va a deformar. Os lo aviso. Bueno. Pues vamos a probar. Esto es una parte de ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? No me muevo con... Como veis no me muevo con ratón. Me estoy moviendo con WHD. WSD. Yo lo estoy dando a Sopper Mii. ¿Vale? Es muy facilito. Para salir de la máquina le deis escape como en prácticamente todo. Recomiendo. ¿Vale? A la hora de jugar a alguno. De ahí se acercan a los juegos que le deis que estéis aquí en Available. Es decir, los juegos que están disponibles. Que funcionan. Si leí esa... Un Available. No sé cómo se dice la verdad. Pues os salen juegos que no podéis jugar. Por lo que sea. No funcionan. Si leí esa... Pues os sale todo. Creo que no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado. Denle a like. Favoritos. Y suscribiros. Que estamos a punto de llegar a los 2000. Y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.